Estamos llegando a la parte final del mes de los adultos mayores y ellos ya tienen su nueva reina. Se trata de la señora María Isabel Urrutia, de 74 años, quien además obtuvo la corona de mis simpatías. Prácticamente se llevó todos los premios Doña María. La representante del Club de Adultos Mayores, el esfuerzo María Isabel Urrutia, se coronó como la nueva reina comunal del adulto mayor en la ceremonia de clausura del mes del adulto mayor realizada en el Aula Magna Monseñor Francisco Valdés. Esta actividad contó con la presencia del alcalde subrogante Jardí Vázquez, concejales e invitados especiales, oportunidad donde cada una de las nueve candidatas a reina participó en un concurso de baile, además de responder preguntas de un jurado a cargo del concurso. Finalmente se eligió a María Isabel Urrutia, de 74 años y quien tiene cinco hijos, quien además logró obtener la corona de mis simpatías, mostrándose contenta por este doble reconocimiento que indicó no se esperaba. María Isabel Urrutia sostuvo que haber participado de este mes del adulto mayor fue una experiencia inolvidable, especialmente por haber tenido la opción de compartir con muchos adultos mayores de la ciudad. Muy lindo, lindo, porque es una actividad de todos los adultos mayores, entonces es bonito y es agradable andar con ellos, yo a los ancianos, los ancianos los adoro. La clausura del mes del adulto mayor contó además con la presencia de la saxofonista María José Barra y el cantante local Armin Sánchez, quienes deleitaron a los asistentes con su música, coronando así 30 días de diversas actividades, donde la tercera edad de nuestra ciudad disfrutó de momentos agradables y recreativos, tales como el Festival de la Canción Popular, la muestra gastronómica y la tarde de juegos de salón, entre otros eventos.